Hola que tal amigos, bueno les voy a enseñar lo que siempre traigo aquí en el carro Bueno, para principios de cuenta, si hay mucho tráfico o hay como embotellamiento Siempre traigo mi tejido, bueno no pueden hacer las dos cosas a la vez o manejan o tejen Este es en el caso de que en realidad haya un paro total y uno se estacione Traje a mi mamá a comprar para que se despeje y pues yo no me baje y ya ella está haciendo las compras Y así aprovecho a tejer un ratito Entonces, miren, tengo un tejido junto con una bola de estambre Y tengo aquí un morralito en el cual siempre cargo unas tijeras Una aguja circular del mismo calibre que estoy tejiendo Estas son como del 3, estas también La otra pieza Para unirla Y siempre traigo de estos seguritos De estos seguritos para marcar De hecho, miren, aquí está la llave del coche Y en la llave del coche también tengo seguritos Esos seguritos los cargo por todos lados porque siempre me hacen el paro para poder contar Entonces pues eso es lo que cargo en el carro siempre Un tejido El bordado no lo cargo en el carro porque como que es más complicado Pero el tejido El tejido sí lo puedo traer en el carro Y así es como avanzo Pues al día Un poquito Y lo tengo aquí atrás En el asiento de atrás Para poder meter mi mano y sacarlo Entonces pues bueno Espero que Que este pequeño video Adentrándolos a A mi intimidad Les sea de su agrado Y traigan siempre un tejido Una labor Un gancho Una bolita de hilo Algo Y hagan que crezca la creatividad Y en cualquier momentito que ustedes puedan Si tienen 10 minutos libres Dejan Y van a ver las cosas Tan interesantes que se van a Van a poder hacer Y pues poco a poco les voy a ir mostrando Mis trabajos Este Los avances Y pues ya Cuídense Nos vemos Bye